¡Adiós! ¡Dejante bien, chancho! ¡Y en la vida! ¡Uno de los integrantes! ¡Fueron vírgenes! ¡Adiós, chiquitines! ¡La cruz a los ángeles! ¡Ven aquí bailando mal! ¡La cruz a los ángeles! ¡La que baila con ganas! ¡Hey! ¡Egre siguientes de clavos! ¡Y en pastos de firbol por el grupo! ¡Así como lo ven callados, tienen 10 hijos y cuatro viviendas en diferentes esquinas! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue, gozando! ¡Sigue, sigue, gozando! ¡Vamos, chiquitines! ¡Cel día, gozando! ¡Gracias! 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 Soy original ¡Gracias! ¡Los maquinos! ¡Los maquinos! ¡Les presento! ¡A una de las equipos más populares! ¡A una de las equipos más populares que las jóvenes tienen! ¡Con muchos empeorarles y seguidores! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Llevo! 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 ¡Eso! ¡Llevo! ¡Llevo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.